¡Hola Freaky Punchers! Yo soy Kaoru Raisa y estoy con ustedes para hacer el análisis de la película Ella es un monstruo. Esta película fue una gran sorpresa y vamos a recordar nuestros puntos básicos para iniciar de una buena vez. Tenemos dirección, actuación, guión, música, ritmo y fotografía. Déjenme empezar con las actuaciones, porque creo que todas las actuaciones están muy bien balanceadas. No estoy segura que sean actuaciones dignas de un Oscar, pero son actuaciones que están en su punto estratégico para que la película tenga un impacto muy bueno. Y es que el guión es una cosa que dices ¡Wow! No estoy segura de que si le hubieras dado ese papel a otros actores que no fueran, por ejemplo, Anne Hathaway hubieran podido sacar el personaje tanto como ella lo hizo. Es una gran actriz, ya lo ha demostrado. Sí, en cuanto ves la película, sabes, ahí están sus tics de actriz que tiene, sus sonrisas, sus este... Bueno, todas estas cosas. Si ustedes son muy fans de un actor, se pueden dar cuenta de en qué momento está haciendo la misma expresión que hace en otras películas. Pero fuera de eso, yo creo que el personaje lo sacó muy muy bien. Y por ejemplo, Jason también es un actor que yo dije, ¿en qué momento empezó a tener tanto peso dramático como actor en una película como esta? Son dos personajes que tienen una profundidad muy muy grande. Y es que el guión te está relatando una historia que dices, oye, esto yo lo veo todos los días. Pero ¿de qué manera te puedo explicar algo tan profundo y tan común? Yo diría que con una metáfora. ¿Y qué mejor metáfora que la que escogieron en esta película caracterizando a Anne Hathaway como un monstruo? Eso es lo que a mí me pareció magnífico en el guión. Y déjenme decirles una cosa, sí hay un momento en el que el ritmo se vuelve muy espeso. Pero es, creo más bien, parte también de este reflejo de lo que el guión te está proponiendo. O sea, ya captaste exactamente cuál es el conflicto. Ya te diste cuenta que ambos personajes tienen una dependencia y una obsesión, y son controladores, y son... O sea, ya les definiste muchas características a los personajes. Y cuando tienes todo esto junto en una misma situación, es difícil. Yo me pregunto, o sea, es que yo tampoco sabría exactamente qué es lo que tengo que hacer, o cómo es que tengo que proceder ante esto. Y por eso la película se vuelve un poco espesa. Y no es espesa de, ah, ya quiero que avance. No, es que es parte de ese peso que tiene el guión combinado con las buenas actuaciones de la película. Y depende mucho de qué tanto se esté proyectando el espectador. A mí me pareció increíble. Fue una cosa de que, bueno, si eres psicólogo te va a encantar también la historia. Es una metáfora muy, muy buena de un tema que me encantó. Ya lo dije muchas veces, así que cambiemos de punto. La música no creo que sea una cosa de la que dependa mucho la película. Sí es un soundtrack que te ayuda a reforzar, vaya, pero no es que la música sea totalmente indispensable. Pero igual, son de esos elementos que dices, bueno, tengo una película, la puedo reforzar aquí con una canción. Por supuesto que puedo, con una música de fondo, excelente. Y bueno, de fotografía no tenemos mucho de dónde escoger. De hecho, creo que si tuviera que decir algo acerca de la fotografía sería también esta idea que tiene que ver con diseño de producción y con el director. De que cada escenario te esté también reflejando algo que tenga que ver con la personalidad de los protagonistas. Como es que cuando ella se muda de casa, porque eso pasa al principio, es básicamente lo que detona toda la película. Está llegando a un lugar vacío y eso también está representando mucho lo que ella está en ese momento. Sentimentalmente, mentalmente, económicamente, de muchas maneras. Igual con el bar del protagonista, también te está demostrando en qué aspecto está su vida. Entonces, ese diseño de producción también está ayudando muchísimo. Creo que el director les dio muy buenas instrucciones, les dio muy buena libertad también a los actores para que pudieran desarrollar los personajes. Y la verdad es que me encantó la película. Está muy, muy buena. Definitiva la volvería a ver porque estoy segura de que le encontraría detalles nuevos. Yo soy Kaoru Raisa, si te gustó este análisis, ayúdanos compartiendo. No olvides que puedes dejar tus comentarios, que ya puedes entrar a freakypunch.com para ver todo nuestro contenido. Y que yo me despido, pero te veo en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!